Una ecuación diferencial que no es exacta se puede reducir a exacta, siempre y cuando se tengan las siguientes dos opciones. Tenemos nuestra ecuación diferencial en formato de diferenciales y esta igualdad no se cumple, por eso es no exacta. Podemos usar dos factores integrantes, el primero se forma con este cociente usando estas derivadas parciales, la dm respecto a y menos la dn respecto a x entre n. Si eso es una función solo de x, este sería el factor integrante e a la integral de nuestro cociente integrando respecto a x. Si este no funciona tenemos una segunda opción, la parcial de n respecto a x menos la dm respecto a y entre m. Si esto solo es una función de y, entonces nuestro factor integrante es e a la integral de este cociente, pero ahora integrando con respecto a y. Son las dos opciones que vamos a poder manejar para convertir una ecuación a exacta, con estos dos factores integrantes, siempre y cuando se cumplan las condiciones, esto es función de x o esto es una función de y. Hay más factores integrantes, pero estos son los básicos que vamos a usar. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. Observen a m que es x por y y a n que tiene estos tres términos. Si derivamos con respecto a y, nuestra función m solo queda x. Si derivamos con respecto a x, solo tenemos 4x para n. No son iguales, no es exacta. Haciendo el primer cociente, observemos que al reducir, en el numerador es menos 3x, pero el denominador tiene tres términos y ya no se puede simplificar. El segundo cociente, ahora en el numerador nos queda 3x y el denominador es la función m, x, y. Y al simplificar es 3 sobre y. Este cociente sí quedó una función, eso lo depende de y. El factor sería entonces e a la integral de esta función, integrando respecto a y. E a la 3 logaritmo de y, es y cúbica. Tomamos y cúbica y multiplicamos a m y a todos los términos de n por esa y cúbica. Entonces nuestra nueva m, si la derivamos respecto a y, queda 4xy cúbica. Y la nueva n derivada respecto a x, nos queda 4xy cúbica. Ya es exacta, y entonces podemos poner las condiciones para encontrar la función f que nos va a dar la solución. Empiezo con la primera, la parcial de f respecto a x, tiene que ser la m. Y entonces integramos parcialmente respecto a x. Es directa, x cuadrada y cuarta sobre 2, y no olvidar la c de y. Ahora derivamos esta función que acabamos de encontrar con respecto a y. 2x cuadrada y cúbica más c' de y. Y la comparamos con la nueva n que tenemos aquí, son tres términos. Al comparar la c' de y, queda 3y quinta menos 20y cúbica. Pero queremos a c de y, así que integramos respecto a y. Son directas las integrales, y sexta sobre 2 y menos 5y cuarta, más la constante de integración. La solución, tomando aquí a f, es x cuadrada y cuarta entre 2, y agregamos y sexta sobre 2 menos 5y cuarta, igual a c. Es general y está en forma implícita. Tenemos esta otra ecuación diferencial. La m es este producto, y la n tiene dos términos. Si multiplicamos xy, al derivar respecto a y, solo queda x. Si multiplicamos y por y, es y cuadrada, y al derivar respecto a y, queda 2y. Y el último producto es y, y si derivamos respecto a y, es 1. La n, si derivamos respecto a x, solo es 1. No es exacta, son diferentes. Hacemos el primer cociente. Y, al simplificar, tenemos x más 2y entre x más 2y, que es 1. Esta es una función que sí depende, solo de x, es constante. En el segundo cociente, solo para revisar, no nos queda una función que solo dependa de y. No se puede simplificar. Así que usamos la primera, e integramos respecto a x, y lo metemos en un exponencial. El factor es e a la x. E a la x tiene que multiplicar los tres términos de m, y los dos de n. Y tenemos ahora esta ecuación. Donde la nueva m tiene estos tres términos, y si derivamos respecto a y, nos queda x por e a la x. Luego 2y por e a la x, y finalmente e a la x. La de n respecto a x, este es un producto, y aparece el primer término, x por e a la x, y e a la x, el tercero. Y esta, al derivar respecto a x, queda igual. Y ya es exacta. Ponemos las condiciones, porque ella es exacta, y empezamos con la primera. La parcial de f respecto a x es la nueva m, con estos tres términos. Hay que integrarla parcialmente respecto a x. x por e a la x es por partes, y es constante. Aquí están los dos términos del por partes, considerando a y como constante. La segunda es directa y la tercera es directa, y quedan iguales. Estamos integrando a e a la x. No olvidar la c de y. Y ahora derivemos con respecto a y esta función, que además se puede simplificar quitando estos términos. Me quedaría el primero, el tercero, y la c de y. Entonces son los que derivamos con respecto a y. Comparamos con la nueva n, que tiene estos dos términos. Y se ve que c' de y es cero, su integral sería una constante, y entonces puedo escribir la solución, como xy por e a la x, más y cuadrada por e a la x, igual a c. Es general y está en forma implícita. Tengo esta otra función, coseno de x, junto a diferencial de x, y luego un producto de 1 más 2 sobre y, por seno de x, junto a diferencial de y, igual a cero. La m solo es coseno de x, la n es un producto, 1 más 2 sobre y, por seno de x. La m, recuerden que se deriva con respecto a y, daría cero. Y la n se deriva con respecto a x. Entonces 1 más 2 sobre y es constante, y queda por coseno de x. No son iguales, no es exacto. Hacemos el primer cociente. Va a quedar negativo, porque tenemos esta parcial con signo menos, y esta es cero. Abajo se pone n, y podemos simplificar, y nos queda menos coseno de x sobre seno de x. Esto es una función de x, y sirve para sacar un factor integral. Si revisamos el segundo cociente, ahora el numerador, que es prácticamente igual al otro, queda positivo. Es lo único que cambia, porque ahora están al revés. Y abajo se pone la m, que es coseno de x. Se puede simplificar y queda 1 más 2 sobre y. Y también tengo una función de y. En este ejemplo, ambos cocientes funcionan para un factor integrante, con el que quieran trabajar. Aquí estoy usando el primero, que tiene dependiente a x, ¿no? Entonces, integramos respecto a x, y nuestro factor es 1 sobre el seno de x. Así que tomamos 1 sobre seno de x, y multiplicamos toda la ecuación. Aquí está la multiplicación con m, y aquí estaría con n, donde desaparece el seno de x. O nos queda 1 en realidad. Ahora, si derivamos respecto a y, esta nueva m nos queda 0. Y la de n respecto a x también queda 0. Ya es exacta. Y ponemos las condiciones para encontrar la f, que la va a resolver. Comenzamos ahora con la parcial de f respecto a y, que debe ser esta nueva n. 1 más 2 sobre y. Integramos con respecto a y, son directas las integrales. Es integración parcial, por eso agregamos c de x. Y nos queda y más 2 logaritmo de y. Tomamos esta función y la derivamos respecto a x. Solo va a quedar c' de x. La comparamos con la m que tenemos aquí. Y entonces la c' de x es coseno de x entre seno de x. Pero queremos la c de x, así que integramos respecto a x. Y nos queda el logaritmo del seno de x más c1. Use cambio de variable. Entonces, ponemos a f, que es y, más logaritmo de y cuadrada, más logaritmo del seno de x. Pero puedo agrupar y poner y más el logaritmo de y al cuadrado por seno de x. Igual a c. Es una solución general en forma implícita. Tenemos esta otra ecuación. Tiene condición inicial. Y valo a del cero es uno. Pero no está acomodada aunque tenga formato de diferenciales. Las funciones tienen que estar del mismo lado. Entonces, si cambiamos esta, que está junto al diferencial de y, hay un signo menos y factorice de una vez la y en ambos términos. Tenemos la m con tres términos y la n con dos. Pero no olvidar el signo menos que tiene que afectar a esos dos términos. Entonces, la parcial de m respecto a y sería 2y. Y la de n respecto a x, no olviden que tiene a menos y, también está x, sería menos y. No son iguales. No es exacta. Hacemos el primer cociente y simplificamos y nos queda una función que solo depende de x. Solo tenemos x. Esta sí funciona. Si hacemos la otra, esta es la simplificación, ya no se puede reducir más. Esta no es una función, solo de y. Aquí solo funciona el primer cociente. Nuestro factor integrante e a la integral y tomamos ese cociente y lo integramos respecto a x. e a la menos 3 logaritmo de 1 más x y esto es 1 sobre 1 más x al cubo. Ese factor, que también lo podemos escribir como 1 más x a la menos 3, tiene que multiplicar a la m y a la n, a ambas. O sea, aquí está multiplicando a m, que tiene tres términos, y aquí a n, donde ya agrupamos este 1 más x que tenemos aquí con el del factor integrante. Por eso queda a la menos 2. Si derivamos la nueva m respecto a y, nos queda 2y por 1 más x a la menos 3. Y si derivamos la n con respecto a x, con cadena, nos queda 2y por 1 más x a la menos 3. Ya es exacta y podemos poner las condiciones para encontrar la f. Comenzamos con la parcial de f respecto a y, que debe ser la nueva n, esta que está aquí. Y la vamos a integrar parcialmente respecto a y. Es directa porque 1 más x a la menos 2 es constante. Nos queda menos y cuadrada sobre 2 por 1 más x a la menos 2 y no olvidar la c de x. Esta nueva función la derivamos respecto a x, y nos quedan estos dos términos. Hay que comparar con la m que tiene 3. Así que la c' de x tiene x cuadrada menos 5 por 1 más x a la menos 3. Esta función, que aquí la reacomodamos, hay que integrarla respecto a x. Se puede usar cambio de variable o se pueden usar fracciones parciales para resolver la integral. Queda logaritmo de 1 más x más 2 sobre 1 más x más 2 sobre 1 más x al cuadrado más una constante. Y ya podemos formar la solución general. Son estos tres términos más el que teníamos aquí con y al cuadrado. Aquí está. Y la igualamos a c. Falta nada más sustituir x igual a 0 y y igual a 1 en esta ecuación. Y haciendo operaciones en la sustitución, c es 7 medios. Así que volvemos a escribir nuestra función con todos estos términos igualada a 7 medios. Solución particular en forma...